¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Qué haciendo? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El video que les traigo el día de hoy que ustedes van a ver en unos instantes me tiene muy emocionada porque lo tengo planeando desde hace un tiempo ya atrás y ¡guau! ¡Qué emoción que ya lo van a poder ver! Como se los conté en un video anterior tengo varias ideas para videos inspirados en los noventas y este fue uno de ellos. Inspiración de peinados en películas y series de los noventas. Esas películas con las que crecimos algunos, bueno yo no tanto yo fui más de los dos mil pero ese puede ser otro video porque checando las películas y series que quería tomar para este video me di cuenta que dejaba una que otra que eran muy icónicas pero ya no entraban en la sección de los noventas, eran más de los dos mil así que me quedé con ganas de entrar un poquito hacia ese lado y lo haré si ustedes quieren, hice una exhausta recopilación pero hay películas de comedia romántica un clásico trillado pero no importa me gustan estaría padre ser única y diferente que no me gustaran ese tipo de cosas pero y aquí me tiré y pues yo creo que ya me voy a callar porque la verdad sí me extendí un poquito en esta ocasión así que yo ya me voy los dejo con este video y pues nada vamos a empezar no me gustan no me gustan y pues nada no me gustan me gustan y pues nada no me gustan 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 Mr. Hall fue muy fuerte no me gustan no me gustan seguramente se salvó a la verdad que no me gustan a su traducción en español ni idea película adolescente que nos regaló los outfits más icónicos y cosas bellas como Paul Roth la protagonista típica adolescente rubia con vida perfecta que al final de cuentas se tiene que enfrentar con un predicamento aunque hablando de cabello no es uno de mis favoritos ya que el enfoque está como ya lo comenté en la ropa pero este no es el caso de todos sus personajes Clules también nos regala momentos memorables con los estilos de cabello que algunas personas tampoco entenderemos nunca si es que quisiera elegir un personaje en el que me pudiera identificar hablando de estilo de cabello sería el personaje de Tai por el color el largo y el tipo lo tenemos muy parecido así que este es el personaje con el que voy a iniciar empezamos con rizos bien definidos y cerrados y para tener el cabello así manejamos tres opciones la primera haber nacido con el cabello así naturalmente que sería mi caso si no tuviera ya tan procesado y afectado mi cabello por el calor jiji opción número dos crearte anchoas claro que puedes ocupar cualquier tipo de rizado natural pero yo lo que hago es enrollar mi cabello mojarlo un poquito y esperarme algunas horas para que se marquen los rizos te puedes ir a dormir y después en la mañana quitarlos también te puedes ayudar de la secadora si es que no tienes mucha paciencia pero al final sería meter calor y la tercera opción y la más obvia sería una tenaza yo estoy utilizando una de tamaño medio aunque sí debo de comentar que para que los rizos queden marcados me gusta guardarlos en anchoas de todos modos cuando está todavía caliente el cabello para que no pierda la forma y ahora sí con el cabello bien rizado vamos a el primer estilo de peinado algo bien padre y una de las ventajas de los rizos es que puedes amoldar tu cabello con pasadores de la manera que tú quieras es así como estoy acomodando aquí mi fleco ahora ella tiene un par de accesorios que combinan con su suéter y eso es algo que vamos a estar viendo mucho a lo largo de este video les encantaba eso de combinar absolutamente todo es un estilo muy bonito que utilizó este personaje varias veces en la película y muy sencillo solamente es acomodar el cabello de ambos lados con los accesorios aquí tengo otro ejemplo con unas cucas de color azul luego en otro momento tuvo el mismo peinado pero con pasadores de brillos y elevando un poco más el cabello y crea un estilo un poco diferente al verse más estilizado algo que regresó sin duda fueron las diademas y este es un bonito ejemplo de cómo llevarlas con el cabello rizado si es que llevas el partido de lado en donde no hay fleco se lleva hacia atrás y descubierto y del lado que hay más cabello se esconde la diadema por detrás esto es si es que no quieres recogerte por completo el cabello con la diadema ahora vamos a probar un estilo diferente en donde llevamos el cabello recogido Tai usa de repente donas para el cabello o scrunchies pero en este caso yo voy a mostrar cómo es que recojo el cabello con pasadores como yo lo dije el cabello rizado es fácil de amoldar entonces lo que hice fue que poco a poco fui subiendo mechones de cabello y aturándolos con los pasadores para tener el recogido perfecto en el caso de Cher el estilo de cabello que más la caracterizaba era el blowout el secado perfecto de salón de belleza y de ahí cambió a tener de repente uno que otro accesorio en el cabello así que llevaré en los siguientes estilos el cabello lacio y no lo hice con la secadora porque nunca la utilizo y por lo tanto no necesito una muy potente y la que tengo es muy pequeña pero decidí alaciarme el cabello con la plancha pero con las puntas con dirección hacia adentro para poder tener de todos modos este estilo como ya les comenté las diademas aparecieron en varias ocasiones combinando los outfits de Cher así que regresemos a la lección número uno de los noventas que es siempre combina tus accesorios con tu ropa la manera en la que llevó este estilo fue con ya listo su cabello lacio fue llevado todo para atrás y sin dejar ningún tipo de fleco y pues también la verdad este tipo de diademas no dejan que se mueva ni un pelo después es necesario que se acomode el cabello peinándolo hacia enfrente no dejando precisamente que el cabello vaya todo hacia atrás sino que debe de ser acomodado cuidadosamente también llevó un recogido bastante simpático en donde no realmente era media cola levantada sino que solo una parte de su cabello de la parte de arriba vimos la versión en lacio y también nos regaló en la última escena de la fiesta con rizos y también unos besitos con un buen chiquito pero a diferencia de Thai estos rizos fueron más bien ondas más sueltas así que decidí intentar lograr el estilo con plancha para que de esta manera no fueran tan marcados son fáciles de lograr solo giras la plancha hacia dirección de afuera de tu cara o sea hacia afuera y enrollando tu cabello para que se hagan unas ondas bien padres y ahí viene Harry Potter y el misterio de cómo hacer este peinado obvio es muy sencillo yo lo que hago es utilizar mis cejas como punto de referencia para saber desde dónde tenía que dividir mi cabello para subirlo después de ahí el mechón con el que me quedé lo torcí y lo sostuve con un broche de perlas pero teniendo cuidado para que quedara con volumen y que no quedara muy plano si es que tuviera el cabello muy delgado tal vez necesitaría crepe pero en mi caso no fue necesario y por último hice unos mechones que hicieron falta de venir y ya chicas pesadas pero con un asesinato es como yo lo definiría sí más o menos otra película adolescente en donde me pregunto quién estaba a cargo del código de vestimenta de esta escuela en mi opinión particular una de las películas en donde nos han regalado los mejores looks tanto de cabello como outfits y un poco de diversión adolescente como de que no vamos a iniciar con ese look de Rose McGowan aka Courtney es muy parecido al de Cher pero ahora siguiendo la regla al contrario vamos a definir las puntas hacia afuera yo lo hice con ayuda de la plancha y spray por mi cabello con tanto calor que le metí en estos días en este estilo de cabello creo que serviría si tuviera un corte más recto pero yo lo tengo en capas así que me fue un poquito difícil controlar por completo las puntas hacia arriba pero definitivamente es un estilo que pienso intentar después y que por cierto ahorita se puso de moda otra vez después lo que hice fue llevar toda la parte de enfrente hacia atrás para después recoger con una diadema de leopardo y aprovechando las puntas hacia arriba Julie lo lleva de una manera muy parecida pero en esta ocasión con estos instrumentos de tortura que estaban de moda hace muchos años yo la verdad no llegué a utilizar casi de estos tengo un recuerdo vago de haberme lastimado con uno cuando iba en la primaria pero no tiene mucha ciencia lo importante es ubicar el broche y colocarlo con mucho cuidado llevando todo el cabello hacia atrás yo lo que hago es dejarlo reposar primero en la frente y poco a poco irlo deslizando hacia atrás para que se pueda acomodar y haga este efecto de zig zag después me lo acomodé y empecé con mis posas de chica fashionita la siguiente en la lista es Marcy es la que llevaba los estilos más divertidos de cabello según yo y lo que sí es que tenía el cabello mucho más corto lo que hice fue dividir el cabello en tres secciones de la parte superior pero procurando que las divisiones con el peine fueran unas líneas muy exactas después con los mechones lo que hice fue girar todo lo posible hasta que el mismo cabello se enrollara casi casi solo es muy fácil es la forma natural en la que se acomodan después de ser enrollados estos mechones los sujeté con pasadores pero procurando que las puntas quedaran hacia afuera disparadas en diferentes direcciones sin duda es uno de mis estilos favoritos de este video y de todo el mundo ever la que se acerca que tienen en común la que la gente está en común la historia para cualquier quien que ha ever intentado Perdón Bye Entonces, 10 cosas que odio de ti Película que vio nacer No, cierto, no sé A Joseph Gordon-Levitt Que unos años después nos daría una gran lección Todos tenemos o tuvimos una summer en nuestra vida Anywho, también contamos con la sonrisa de Heath Ledger Ajá, pero bueno, los peinados Por un lado, tenemos a la adolescente promedio Rubía, simpática, bonita, buena niña Con pelo corto Con mucha inspiración del momento Britney Spears Y por el otro lado, tenemos a la única y diferente amante De las bandas indie y el arte contemporáneo Que siempre quiere llevar la contraria a lo que la sociedad dicta Reflejo de rebeldía y Too Cool For School Mis favoritas Ok, empezamos con Bianca Con su peinado para el baile En donde al parecer nos quiso decir Definitivamente me peiné yo sola Y en 5 minutos porque mi papá dijo que siempre sí Empecé con una base de reizos sueltos En realidad ya casi que no son reizos Es cuestión de que es y no es Casual, sin pensarlo mucho Lo primero que vamos a hacer es separar la parte de enfrente Que va a ser el fleco Con una regalada Y juntamos el resto en una cola de caballo Algo alta Pero dejamos unos cuantos cabellos sueltos por la parte de abajo A ella se le baja naturalmente por el corte de su cabello Y lo siguiente será poner atención en la forma en la que está peinado el fleco Las dos puntas van peinadas hacia adentro Y la parte del flequito agarrado con un pasador Y por último adornamos con una diadema delgada Después vamos a recrear el look desenfadado de Kat El que usaba del diario para la escuela Primero vamos a empezar con la raya en medio Y separamos toda la parte de enfrente del resto del cabello Que se va a recoger después con cuidado Sin hacer muy para atrás la parte de enfrente Y dejándola hacia abajo Empezamos a preparar el cabello para sujetarlo con una pinza larga Al usar esta pinza Daremos oportunidad de que el cabello tenga una caída más larga Y por último sacamos estos dos cabellitos de enfrente Que a como le gustaba a todo el mundo en los momentos Por último para esta película Vamos a recrear el peinado de Kat en el baile Que es sin duda un personal favorito Esta vez vamos a usar rizos más definidos Que en el peinado casual Eran pues eso casuales Kat en la película tenía el cabello más largo que yo Y por eso se le veía mucho volumen Pero para recrear eso Lo que hice fue primero levantar una cola alta La mitad de arriba de mi cabello Dejando muy peinado toda la parte de mi cabeza Y dejando lucir mis chinos Y después seguí con la otra mitad del cabello de abajo También peinándolo muy bien Y haciendo una segunda cola de caballo Muy cerca de la anterior Para poder parecerme a este personaje de D.E.D. Y luego acomodé el cabello de manera en la que no se viera Para nada las dos coletas Amoldando con pasadores Y por último El toque final Fue la rosa que me dio Headlager Chiquito bebé Las Spice Girls Spice World Cuenta como película Obviamente no podía dejar pasar este grupo Porque fue muy icónico para la época Además de que cada una de las integrantes Tuvo un estilo muy marcado Que las caracterizó mucho tiempo Y aunque una más simple que otra Vamos a dar una pequeña repasada Por cada una de estas chicas Empezamos con Ginger Spice Que como lo dice su nombre El pelirrojo lo llevó por mucho tiempo Y de vez en cuando jugaba con sus mechas Yo tengo el corte y el color muy parecido Vamos a iniciar con una base de cabello lacio Y voy a dividirme el pelo con una raya en medio Y después con ayuda del peine Voy a dividir la parte de enfrente del cabello Y al resto lo voy a amarrar De antino Después separé dos mechones delgados Cerca de la cara Que irán sueltos Y lo que quedó suelto Lo amarré por la parte de abajo Con una liga sujetándolo muy bien Y solta el resto Después lo peiné Y si crees que es necesario Y te gusta Puedes hacer como yo Un poco de crepe Para crear volumen Este peinado lo llevó mucho Ginger Spice Y también es algo parecido A lo que utilizó Britney Spears En Oops I Did It Again Solo con dos mechones sueltos en la cara Baby Spice Cabello rubio, lacio y con fleco Pero siempre con dos coletas altas O chongos Es algo bastante sencillo Pero yo me quise complicar la vida Creándome un fleco falso Tratándome de recoger el cabello Con pasadores Para poder lograr un look Parecido a lo que Baby Spice utilizo siempre Y según yo lo logré Luego decidí intentar trabajar Con lo que tenía Y primero me hice dos colas altas Muy altas Y utilicé el fleco que tengo Concentrándolo mucho de un lado Para que creara el volumen Y la ilusión de que tenía fleco Pero no Un peinado muy padre Pero otra vez Como tengo capas No se me ve tan bien Por el color de mi cabello Terminé pareciéndome De la niña de Nemo Posh Spice ¿Qué les digo? Lacio con raya en medio Tan simple como eso Pero yo digo que la actitud Es lo que cuenta Este estilo solo lo puedes llevar Si pones cara de Hago esto Mientras que me vuelvo Una de las socialites Más importantes del mundo Y tengo mi propia línea de ropa Y nadie me recordará Como Posh Spice Y me dirás Doña Victoria Beckham Y ya Sport Spice Cola de caballo Muy alta Muy alta Y siempre En todas las fotos Siempre Igual Bueno Sí Entonces es una cola de caballo Muy muy alta Pero a comparación De las que se usan Contemporáneamente No necesitamos Extensiones de medio metro Como las de Ariana Grande Para llevarla con estilo Sport Spice La llevó con un corte De cabello medio Pero con la peculiaridad Que nos lleva Scrunchies Ni ligas normales Sino Este tipo de diademas Que utilizamos Para el peinado De Cher de Clules Amarramos el cabello Con varias vueltas Para que quede alto Y listo Scary Spice Sin duda Mi favorita Ella siempre Muy leopardo Muy afro Que yo siempre Quise tener Pero no tuve Sadly Para su peinado Fui con mis rizos básicos Los rizos más cerrados Que pude lograr Después Hice una división De la parte De enfrente De mi cabello Guiándome Por el inicio De mi ceja Para hacer una división Con el peine Para que quedaran Líneas perfectas Y amarré Y amarré El resto De mi cabello Para que no Lo confundiera Después Por la parte De atrás Hice lo mismo De dividir Con línea Perfecta Para que al final Me quedara Un rectángulo Después En vez de separar Con una simple Ray en medio Lo hice En zig zag Como lo podemos Ver aquí Con el peine Primero haces La línea Hacia Un ángulo Después Separas Luego Hacia el otro E hice Después Mis chonguitos Básicos Y solté El cabello De atrás Rice Más en donde Hizo falta Después Para agregar Algo interesante Agregué Dos cucas Color verde Y luego Mi mamá Me vio Y me dijo Que si se podía Lograr Un chongo Más grande Como el Scare Spice Así que Ella me hizo Crepe Y lo logramos ¿Cómo estás? Estamos Tienes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay Monica y Chandra! Friends No hay manera De describir Esta serie Mi favorita Dentro de la Categoría Sin duda Una serie Que marcó A muchos Porque pues Está padre Y duró Un montón De años Diez En donde Vimos a esos Personajes Crecer Y evolucionar Los personajes Principales Rachel Monica Y Phoebe Femeninos Obvio A lo largo De los años Tuvieron varios Looks Que merecen Ser recordados Ya que La serie Empezó En los 90 Y terminó A principios De los 2000 Es por eso Que vemos Diferencias Al pasar De las temporadas Rachel Inició Con su corte Icónico De capas Que al parecer En ese entonces Causó furor Y todo el mundo Quería ser igual No me consta Yo nací en el año Y que salió Y terminó Con el cabello largo Y alborotado Mónica Igual Con el cabello cortito En capas Igual Y terminó Con el cabello largo También Y pues Phoebe Siempre fue Muy Phoebe Primero lo tuvo Como realizado Y después Con peinados Muy locuchones Aunque siento Que hice un poquito De trampa En este video Porque solamente Me concentré En estos peinados De la primera temporada Con Phoebe Porque yo siento Que este personaje Y a lo mejor Uno que otro más De esta serie Merece un video aparte Porque Phoebe Tuvo muchos peinados Icónicos Durante la serie Y creo que merece Que sea una situación Totalmente aparte Pero díganme En los comentarios Que es lo que Ustedes piensan Ok ya Los peinados La época de Phoebe Con el cabello rizado Fue una de mis favoritas Sin duda alguna Claro que estaba Padre los peinados locos Pero para mi parecer Se veía muy bonita De esta manera Yo ya con mi cabello Preparado chino Tomé la mitad De mi cabello De la parte De arriba Como para hacer Una media cola Pero en lugar De amarrarlo Lo sujeté Con un broche El truco aquí Es mantener El volumen Y las ondas Del rizo Sin jalar demasiado Para que no se pierda La textura Luego con la tenaza Marqué los rizos Que iban cerca De la cara Para que se marcaran Aún más Y de esta cara Es una forma De llevar el cabello Muy muy bonito Y natural La siguiente La siguiente Ya sé que parece Una idea muy rara Y a lo mejor Tonta Pero me pareció Muy interesante Que llevara el cabello Con una scrunchie O dona De forma que pareciera Que está a punto De caerse Para el siguiente Truco Obviamente Que tenemos Que utilizar Una dona Y llevé Todo el cabello Hacia un lado Y lo sujeté Con el scrunchie Y por el largo De mi cabello Hizo falta asegurar Con pasadores El cabello Para que no se cayera Luego saqué Un par de cabellitos Y listo Lo que sí Es que me di cuenta Que para lograr Un look relajado Se necesitó Solamente dar Dos vueltas A la dona En vez de más Para Rachel Se necesitará El cabello lacio Mayormente En la serie No se peinaba Muy diferente Pero sí Llegó a tener Varios detalles Que estaban de moda En la época Como aquí Iniciamos Con el cabello Bien lacio Y división De raya en medio Y sacamos Los famosos Pelitos Que reposaban En la cara Después sacamos Dos manchones Delgados Uno de cada lado Y los sujetamos Por atrás En una altura baja Con una puntita Ya sé que es un look Muy sencillo Pero ya casi nadie Se lo recoge así Y me parece que es Un look muy bonito Y nos encontramos De nuevo Con las pinzas largas Hagámoslas regresar La verdad es que Quedan muy bien Esta ocasión Vamos a dividir La parte de enfrente Del cabello Más inclinada Hacia un lado Como fleco Y vamos a elegir Solo una sección Para que quede suelta Después preparamos El pelo Para recogerlo Con la pinza Tomándolo desde Una altura baja Enrollándolo Hacia arriba Y sujetándolo Con la pinza Muy bien Rachel en la foto No se preocupó Por la forma En la que quedara El cabello Es más Al parecer Le gustaba Que quedara Lo más disparado Y despeinado Posible Después saqué Unos cabellos Extra Para seguir Con este look Desenfadado Por el lado De Mónica No encontré Mucho más Que ocasionalmente Recogidos Con pinzas Pero este En particular Me pareció Muy interesante Porque está Recogido su cabello Con palillos chinos Para esto Con el cabello Lacio Vamos a dejar Con raya De lado Y vamos a usar Obviamente Palillos chinos Que estos Los hice yo Y tal vez Podrán venir En un video En futuro Como es que los hice Suscríbanse Para más tutoriales Eso sonó a meme Pero se los juro Que no Y pues bueno En una altura baja Enrollas el cabello Hasta que parezca Un chombo Puedes ayudarte De una liga Si es que al principio No te sale muy bien Pero el chiste Es atorar tu cabello Introduciendo los palillos Moviéndolos De diferentes maneras Hasta que se atore Y permanezca El cabello sujeto Después saqué Dos menchones Que al parecer Son muy importantes Para la vida noventera Y listo Sabrina la bruja adolescente Esta serie Es de la que más me acuerdo Haberla visto desde pequeña Las otras Creo que las vi más grande Y después De que ya habían salido Pues las vi repetidas Y Arequen Una rubia Con cabello bien padre Y con dilemas adolescentes Pero este adolescente Me caía muy bien Y tenía peinados Bien padres Y looks Locochones Esta serie Igual duró varios años Así que podemos Presenciar Una transición Desde los noventas A principio De los dos mils Pero yo me voy a concentrar En los peinados Que son más noventeros Como es este Con el que me vieron Empezar el video Que me encantó Como base Vamos a tener El cabello lacio Y como lo vimos En Joe Breaker Con las puntas Hacia arriba Y con una raya Bien marcada En medio Después Pues no hace mucho Falta explicar Qué es lo que vamos a hacer Tomamos dos mechones De cada lado Delgaditos Y con estos Hacemos unas trenzas Simples De tres mechoncitos No hay demasiada ciencia Detrás de esto Y algunos peinados Que vimos En todo este video Quiero mencionar A lo mejor no necesitaban Explicarse demasiado Y no es que quiera Insultar su inteligencia Pero algunos de ellos Pues sirvieron más Como ideas Y listo Así quedó Esas trencitas Puede ser que Yo hubiera hecho Una tercera Pero en la foto Sabrina estaba Utilizando dos Este peinado Es muy parecido Al de Rachel Pero aquí Sabrina Aplicó lo contrario Se cuidó Un poco más De que quedara Más peinado Básicamente Tanto De la parte De atrás Como la de adelante Dividí la parte De enfrente En donde iría El fleco Con un pene Y en esta ocasión Tuve más cuidado De ser exacta En las divisiones Y el resto Del cabello Lo sujeté Con la pinza Larga De igual forma Iniciando desde abajo Y tomando el cabello Con la pinza Pero en esta ocasión Procuré que quedara Aplacado El cabello De atrás Y no disparado Después Como vemos en la foto Es un juego De acomodamiento Especial Del cabello La parte En donde hay menos pelo Va atrás De la oreja Y en donde hay más Concentración de cabello Queda enfrente Pero a la altura De las cejas Introduce un pasador Para que no quede Totalmente suelto Y el último peinado Ahora sí el último De todos Perdón Me emocioné Alquito Este me pareció Muy interesante Porque tuve que Poner mucha atención En la foto Para entender Cómo es que se hizo Este peinado Lo que haremos Es dividir La parte de enfrente Del cabello En tres Empecé con la parte De en medio Y lo sujeté Con una liga Para que fuera Como una colita Y en la parte De enfrente Solté un poco El cabello Para que no quedara Totalmente restirado Hice lo mismo Con la división De la izquierda Amarramos con una liga Y soltamos Para que no esté Muy justo Y luego La división De la derecha Ahora Por lo que pude ver En la foto Es importante Esconder las ligas Con el mismo Mechón de cabello Y después Debe de ser sujetado Con pasadores De igual forma Teníamos que recurrir A los pasadores Para que no se colgaran Estas divisiones Y que se pudieran sostener Y así queda Pero en la foto También vi Que tenía Como unos accesorios De perlas Y puede ser Que también te guste Jugar con este tipo De accesorios Y esto sería todo Por el video Del día de hoy ¿Les gustó? Espero que sí A mí me encantó La verdad Viví por cada uno De estos peinados Porque hace mucho Que no intentaba Hacer algo En mi cabeza Más que medio rizarme Porque así se puso De moda Últimamente En estos años Y pues no sé Estuvo padre Revivir estas cositas Medio locochonas Que si las trencitas Que si los accesorios Ahorita ya está Un poquito más En tendencia A los accesorios Pero pues hubo un momento En donde era Planchado Y ya O rizo Y ya Y pararle de contar Y yo no entiendo Por qué Si está bien padre Divertirte Y hacerte Cuanta cosa Se te antoje Y espero que a ustedes También les haya gustado Tanto como a mí Y si es así Denle like Comenten Ya saben que siempre Les doy like A sus comentarios Y les contesto Porque se les agradece Que estén aquí Conmigo Cada domingo Ahora Antes de irme Les tengo que platicar Algo Oh my god Tengo esto Son Revistas 100% Noventeras A ver Vamos a ver Noventa y uno Todavía no nacía Claro está Pues aquí está Alejandra Guzmán Antes de Cambiarse La cara Y no Esa no es la mejor Mejor es esta Oh my god My god Por supuesto Que si El sol Noventa y tres Yergen Todavía no nacía Yo creo que voy a hacer Un video Reaccionando a estas revistas Porque no las he visto Por dentro Casi nada Nada más Medio Las ojías De rápido Llegaron a mí Gracias a Una conocida De mi mamá Como No sé Solamente El La vida Me dijo Sabes que Vas en buen camino Sigue haciendo Tus video De los noventas Te apoyo Del destino Entonces Y si Estoy pensando Hacer ese video O sea Otro video De los noventas Pero ay Por favor Díganme Que si les gusta Tanta cosa Noventera Si Y bueno Yo ya me voy Pero no Sin antes Recordarte Que te puedes Suscribir Picándole al botoncito Que está aquí abajo Rojo En donde dice Suscribirse Y también Pica en la campanita Que está a un lado Para que te notifique Cuando suba El siguiente video Oigan Vengo del futuro Y no sé Por qué A mi look Me llamaba Me gritaba Ponerle un poco De delineador Verde neón Así que lo hice Esto significa Solamente una cosa A ver Foticos Y Pues me las voy a subir A mi Instagram Así que Lo dejo aquí Subo una que otra foto Que puede servirte De inspiración Y Ya Creo que yo no tengo Nada más que decir Bye Bye